Hola que tal a todos, como podréis ver esto no es un tutorial, es un gameplay del Modern Combat 3 en el mapa escalada, es una batalla por equipos y bueno, no es el gameplay el que quiero comentar en este momento, lo que quiero es deciros que me gustaría que el canal diese un paso más, evolucionara, pero que se mantenga lo que hago, es decir, que siga haciendo tutoriales de de como bajar los juegos para Android y a la vez subir gameplays de juegos como es el Modern Combat 3 o de Minecraft Pocket Edition o del Wildblood o yo que se, de cualquier juego que esté de moda en ese momento para Android y, hombre, obviamente para Android porque para ordenador pues como que no, o sea, un canal que se llame Oson Android Face y que suba vídeos de Xbox pues es como, no Bueno, otra cosa que quería deciros, mira, esa es mi primera baja, haciendo gilipollas, bueno, pues eso deciros que me gustaría que el canal tuviera también gameplays, series de Minecraft o de Edition obviamente y eso para hacer crecer un poco la comunidad de gamers de Android porque la mayoría son de iOS, o sea, a ver, no estoy en contra de iOS, de que la gente suba todo iOS, juegos de iOS, en plan Modern Combat 3 o 4 y que lo juegue un dispositivo con iOS, o sea, me parece bien, me parece bien que todos estemos jugando en, no en una consola de sobremesa o un ordenador, o sea, es un, es como si fuese una evolución en el, en el tiempo, o sea, en una nueva era, o sea, juegos de pantalla, de tocar la pantalla, por así decirlo Y bueno, esta evolución que va a tener mi canal pues lo hago para eso, para que la comunidad de gamers de Android pues dé un paso más adelante De hecho he creado un canal que se llama Android Gamer Community y os lo dejaré en la descripción del vídeo para que podáis verlo y suscribiros obviamente Este canal, el que os dejo en la descripción del vídeo, el Android Gamer Community pues va a tratar de, de todos los gamers de Android que les gusta subir juegos a YouTube y gameplays como los que estáis viendo ahora o cualquier Minecraft Pocket Edition y sería como un canal de, para promocionarlos, o sea, todos, todos los que jueguen, incluso vosotros, podéis subir, o sea, mandarme un vídeo a mí A mí, me enviáis, yo que sé, por correo, os dejo mi correo en la descripción del vídeo y me mandáis pues el vídeo Y yo lo valoro a ver si, pues si, si vale para lo que, para lo que va a ser ese canal Obviamente he comentado, no callado, como yo he hecho algunos, como el Asphalt 7, que he hecho algunos así calladito Porque, bueno, por motivos de la mierda de móvil que tengo, pero, bueno, por otra cosa Y, bueno, pues, me lo enviáis, yo lo valoro y si, si eso, lo subo O sea, es como si todos tuviésemos un canal para compartir nuestros vídeos Eh, y darlos a conocer Eh, bueno, pues Eh, no sé qué más decir Yo creo que nada más O sea, en mi opinión está todo dicho Ah, bueno, sí, lo de la evolución del canal Sin más, o sea Eh, es un paso más Que va a dar mi canal, ya está O sea, y si tenéis Eh, opiniones y Y sugerencias para que este canal crezca Es decir, eh, opiniones para O sea, tío, haz un gameplay de este juego Pues me lo decís Y yo lo haré O, bueno, yo valoraré A ver si lo hago, si puedo hacerlo Sí, además sí tengo tiempo Porque ahora, con los exámenes y tal Bueno, pues Pues lo valoraré Y si lo hago, pues bien Y Y Sería como una especie de promoción Para el que Me lo ha dicho Y pondría En la descripción del vídeo El chico que me ha dicho Que me ha dicho Que haga este gameplay Es en la descripción del vídeo De hecho, pondría una tiguita en el vídeo Diciendo Diciendo Quien me ha sugerido Hacer ese gameplay Bueno, pues nada más Aquí me acaban de matar Joder Y Bueno, nada más Espero que Se haya gustado el gameplay Y Y Nada más Bueno Venga Suscribíos Comentad Dadle a like Y Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!